¡Ohh! ¡Ohh! ¡Todo esto! ¡Nos trago, trabajo! ¡Cabatamos bien, cantamos bien, cantamos bien, cantamos bien! ¡Cruzos, carayos y miramos a la gaios! ¡Vamos, amigo! ¡Ey! ¡Y el trabajo, y el ser rico! Como tu me amas, que es a mi corazón Y yo tuve la voz, y yo conmigo Sobre la misión, esa misión que yo Ay, 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 ay Que tu me guste, que tu me guste Y yo sé que me tenías, que siempre te adoraba Por si acaso te empiezas a empezar Te voy a esperar, te voy a esperar ¡Fuerte! 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 Queremos me hacer olvidar ¿Qué es todo claro! ¿Y tu me guste, que destruyo el minuto? No, tome en el palco jugamos ¡Fuerte! 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 ¡Gracias!